bienvenidos damas y caballeros soy crazy julie como ustedes saben soy un gran fanático de warhammer 40.000 y ahora y ahora dark tide lo próximo que se viene de fat shark luego del vermin type 2 sacó un nuevo gameplay de este hermoso juego lo vemos juntos quieren que lo veamos juntos vamos en 3 2 1 quiero usar el ogryn es decir el pelado gigante que hay ahí recuerden que estos son todos presos que la inquisición está utilizando para defender el mundo colmena miren esas armas martillo quiero un martillo a trueno si esto la sierra así me gusta bueno por lo visto va a tener bastante cantidad de enemigos como vermin type sigue a tener menos me pregunto cómo manejarán las armas de fuego como será la munición de las armas de juego quiero usar al ogryn tenemos un psíquico no lo había mostrado eso antes pero tenemos un psíquico tenemos psíquico que manda un ogryn a cargar cosas como un simple como una simple mula esto es del caos el caos va a tener que ver con esto y saben por qué lo sé porque el caos siempre tiene que ver con todo en el mundo de warhammer a menos que los malos sean bueno tiranidos o tal vez orcos pero en este caso no veo orcos y no veo tiranidos por lo tanto probablemente el caos sea el malvado de este juego la verdad el gameplay es muy bueno lástima que no puedo ver todavía no puedo ver no podemos saber cómo es el balance de por si el juego porque en vermintai por ejemplo podemos utilizar podemos utilizar que es un gran juego vermintai 2 revísenlo pero podemos utilizar armas milí lo cual está muy bien digamos se siente muy bien las armas milí pero tenemos para bloquear por ejemplo unos escudos y esos escudos se van gastando digamos a medida como una especie de estamina entonces bueno podemos ir entendiendo más o menos cómo es la dinámica cuando vemos el funcionamiento pero cuando lo vemos en el trailer no y en vermintai la munición es muy escasa podemos usarla podemos usarla bastante de hecho si armamos una build acorde pero obviamente es muy escasa sobre todo en un mundo medieval como de fantasy battles como es el vermintai 2 pero acá es warhammer 40.000 las armas de juego son algo muy común y me pregunto cómo será el tema de las armas de fuego como lo habrán manejado porque evidentemente tenemos que tener más munición pero no veo de por si no veo el had como para dar una idea de cuánta munición habrá o cuántos lugares habrá para agarrar munición y si la munición será una sola o varios tipos de munición diferente o capaz algunos personajes pueden tener más munición y estar orientados a disparo mientras que otros personajes estar orientados al combate cuerpo a cuerpo pero eso hasta que no vea una demo del juego no voy a saber cómo es el balance y eso es una lástima no saberlo creo que lo van a hacer bien pero es una lástima no saberlo porque es una de las características más relevantes de lo que va a ser el juego porque va a ser la dinámica del juego en sí esto no es un shooter de por sí y tampoco necesariamente es un first person slasher sino que es un híbrido y entender cómo va esa mecánica haría que me haga entender cómo va a funcionar el juego y a que atenerme pero bueno supongo que va a sacar alguna demo o algún gameplay extendido en algún momento donde podamos ver cuánto podemos disparar cuántos poderes podemos utilizar y cómo son las mecánicas nuevas que vayan a meter si tenemos mecánicas de bloqueo o evasión o algún tipo de mitigación de daño que obviamente vamos a tener hay que ver cuando tenga más información de este juego se las voy a traer este es un juego que va a ser genial a menos que realmente realmente la arruinen con cosas como micro transacciones que de hecho no no son relevantes en ver mental pero a veros que la arruinen por ese lado o al menos que la arruinen con el sistema de disparo creo que va a ser un muy buen juego y la verdad lo que sacaron hasta ahora fue muy bueno y estuvo muy bien hecho y creo que se están ateniendo bastante a la fórmula de lo que es ver mental que es lo que saben hacer pero una vez más veremos cómo manejan el tema de las armas de rango y como siempre les digo si les gusta este tipo de contenido consideren suscribirse al canal que eso me ayuda muchísimo y consideren revisar mi página de peito en la descripción es el primer líder la descripción que es la única forma que tengo de mantener el canal de momento damas y caballeros paso a retirarme y nos veremos la próxima